Hola que tal, nosotros somos los cumbiamberos de Costa Azul y nos encontramos en el estudio grabando nuestro próximo material escográfico para Producciones R. Gómez un saludo a toda la raza chingona que se encuentra allá en Estados Unidos trabajando y los invitamos a todos nuestros seguidores que se suscriban al canal de YouTube Producciones R. Gómez donde estará nuestro próximo material escográfico nosotros somos los cumbiamberos de Costa Azul